Música Hermanos y hermanas, que hermoso estar con ustedes en el mes más hermoso del año, buscando lo más hermoso que debemos buscar, hermanos y hermanas, no solamente en diciembre, sino en cada, durante los 12 meses del año. Pero claro, en el mes más hermoso, entonces nos aceleramos más, nos aceleramos más. Bueno, nosotros decimos, enseñamos en esta subescuelita que con el primer acto consciente del niño Jesús, la humanidad en su evolución espiritual llegó a lo máximo. A ningún ser humano va a llevar a la humanidad al punto al cual la llevó Jesús con su primer acto consciente, con su primer acto consciente como niño. El primer acto consciente de Jesús, hermanos y hermanas, fue una palabra. Una palabra que expresa todo su ser, todo su talante místico, todo su talante de Dios y de ser humano. Esa palabra es Abba, esa palabra es Abba, Papá. Por eso decimos que Jesús con su encarnación y en su proceso evolutivo, creciendo en sabiduría y inteligencia, cuando ya se auto percibe como un ser consciente en la tierra. Pues la humanidad llega en él, la humanidad llega en él al punto máximo insuperable en su evolución espiritual. La filiación divina, la filiación divina. Y no puede preguntarse, bueno, y la Pascua, la Resurrección, no llega la humanidad a lo máximo en la Pascua, la Resurrección. Respondemos que realmente la humanidad en su ser colectivo llega a lo máximo en la Resurrección de Jesús. A lo máximo. Pero ya Jesús la llevó a eso máximo porque Jesús no se hace Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús se va haciendo humano. Pero en ese se va haciendo humano, no hay como un momento en la humanidad de Jesús en la cual Él despierte y diga, yo soy Hijo de Dios. No, ese momento llegó, en el precioso momento, en el cual Jesús es consciente como ser humano. Mi conciencia de humanidad no es un proceso, no se da procesualmente. Desde que yo no pierdo la conciencia de mi identidad, desde que yo tuve conciencia de que yo era Fray José, yo soy Fray José permanentemente. o sea, yo no voy evolucionando en mi conciencia psicológica, yo soy Fray José. Desde el primer instante en el cual yo supe que era Fray José, o José, ¿verdad? Fray vino después. José, la conciencia de José, de un ser existente, un ser histórico, un ser situado, o sea, mi conciencia de José, cuando era adolescente, cuando era joven, ya adulto, ya a mi edad de 61 años, yo siempre sé que soy José. José, si yo hubiese perdido, yo, gracias a Dios, no he caído en un estado de inconsciencia, de locura. Gracias a Dios. Yo siempre sé que soy José, desde que yo supe, en el primer instante aquí, lo que me interesa acentuar es el primer instante de mi conciencia psicológica. Y de mi conciencia de ser humano, o sea, yo nunca he perdido la conciencia de que soy un ser humano. O sea, siendo niño, consciente, yo sé que soy un ser humano, o sea, no soy una vaca, no soy un pez, no soy un árbol. O sea, yo siempre he sabido y sé que soy ser humano, desde el primer instante que yo tomo conciencia, los tres famosos yo soy. naturales, yo soy un ser humano, yo soy un hombre, yo soy José. Eso siempre me ha acompañado. En el decurso de mi existencia, yo nunca he tenido confusión en mi identidad sexual. o sea, yo nunca me he creído mujer. O sea, del primer instante que yo me visualizo, me visualicé como un hombre, yo soy un hombre. Yo no me levanté, qué sé yo, en el 1965, yo tenía cinco años. Yo soy una niña, no, 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 un hombre, ser un ser masculino. Entonces, es aquí donde ubicamos que cuando Jesús tuvo conciencia de ser hijo de Dios, conciencia, esa conciencia nunca lo lo dejó siendo niño y por eso a la edad de 12 años Jesús sabe que es hijo de Dios como lo sabía a los 33 por eso hablamos de estado de conciencia entonces aquí es donde indicamos esto cuando Jesús el Jesús niño cuando Jesús dijo Abba Abba la humanidad en él en Jesús en un ser único llega a lo máximo entonces Jesús ya está eso entonces Jesús con la redención con la redención entonces hace posible que un ser humano llegue a ese punto al cual él llevó la humanidad con su Abba nosotros él por naturaleza nosotros por participación por participación entonces cuando Jesús resucita entonces la humanidad ahora sí la humanidad porque el hombre está todavía el ser humano está en un estado de pecado no ha sido redimido no ha sido redimido necesita la redención para llegar a su posibilidad última que es la conciencia que es la conciencia filial la posibilidad última del ser humano es la conciencia filial bien hermanos y hermanas esto es un discurso muy amplio verdad muy amplio que estamos hablando de la de la irrupción de Dios en el ser humano es un misterio y recordemos aquí que los tres misterios absolutos es decir lo aprendí en el seminario del padre Escobar jesuista de Feliz Memoria profesor de liturgia que nos decía que que en el cielo por eso hablaba él y se habla en teología de misterios absolutos que son misterios que no se comprenden ni a quien la tienen en el cielo ¿cuál es el primero? la la el misterio del Dios uniquirismo el segundo el misterio de la unión hipostática de Jesús verdadero Dios y verdadero hombre el tercero la inhabitación la inhabitación de Dios en nosotros la inhabitación de Dios de Dios en nosotros pero la inhabitación es posible verdad por la verdad de la filiación divina por nuestro ser hijo de Dios 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 nos crea para hacernos sus hijos y luego se nos da se nos da gratuitamente en su ser íntimo en la eternidad entonces la filiación divina es un misterio un misterio que no se comprende ni aquí ni en el cielo esto es para vivirlo para gozarnos para darle gracias permanente al Padre al Hijo y al Espíritu Santo hermanos hermanas hoy celebramos la memoria de uno de los hombres más elevados en el camino del Espíritu San Juan de la Cruz y aprovecho la ocasión para hacerles partícipes de lo que decimos de los santos y las santas y oren para que yo sea el primero primero que me aplique esto es lo siguiente los santos y santas no son una reliquia del pasado alguien que yo hable de él del pasado sin implicaciones en el presente no 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 los santos no son una reliquia del pasado son una interpelación permanente a nuestro presente cada santo cada santa nos dice hagan hoy lo que nosotros hicimos ayer hagan hoy lo que nosotros hicimos ayer el camino la afiliación divina es una espiritual es mística es ascensión ascender ascender hasta llegar a la a la posibilidad última del ser humano hacer hacer como Dios por por participación hacer como Dios por participación San Juan de la Cruz dice que nosotros ya en este nivel aspiramos al Espíritu Santo como el Padre y el Hijo aspiran al Espíritu Santo recuerden hermanos hermanos recordemos que el gran místico que hoy celebramos tuvo a punto de ser de ser llevado a a la muerte porque muchos creían que él era un hereje que esa definición del hombre nuevo que él daba era algo herético que nadie puede llegar a eso nadie puede llegar a este estado de perfección que este hombre predica estamos endiosando al ser humano endiosando al ser humano esto repito hermanos hermanos el misterio de la de la filiación divina eso eso escapa a la razón porque hay un texto hermosísimo que recomendamos siempre que es el la humilía de un autor desconocido el el sábado santo el sábado santo un texto bellísimo bellísimo que también nos dice las posibilidades digamos así infinitas del ser humano en su camino hacia la santidad que en el texto el autor un hombre iluminado realmente imagina un diálogo entre Jesús Jesús y Adán y Jesús le dice a Adán que ahora los ángeles los ángeles lo adorarán como Dios ¿qué pasa? hereje a la hoguera ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿cómo que solo se adora a Dios? solo se adora a Dios ¿cómo este hombre vamos a decir ahora que va a llegar un momento en que los ángeles adorarán a Adán solo se adora a Dios que eso de una criatura contradice la Biblia lo hiciste un poco inferior a los ángeles pero ahora se trata de que los ángeles van a adorar a este hombre la iglesia católica no ha quitado ese texto leanlo busquen el sábado en la liturgia de las horas sábado santo el gran silencio y allí se dice que Jesús llevarán a un estado superior a los ángeles donde los mismos ángeles lo adorarán entonces hoy hoy celebramos el 14 de diciembre repito a uno de los hombres más elevados en el camino en la consecución porque él llegó realmente no es solamente teoría el místico San Juan de la Cruz llegó 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 es un testigo los santos son testigos de las posibilidades infinitas de un ser humano que busca el contacto con Dios entonces él nos dice hoy hagan ustedes en el siglo 21 lo que yo hice ayer lo que yo hice ayer háganlo lo que yo hice ayer háganlo entonces animémonos hermanos hermanos animémonos animémonos en el camino hacia la santidad animémonos estamos animemos a Juan de la Cruz lo expresan yo no entiendo como no entienden nos dice él a nosotros hoy yo no entiendo como no entienden yo no entiendo como ustedes y nosotros llamados a tal altura de santidad a tal altura de profesión nos distraemos y no lo dejamos todo por llegar a esa meta y es lo que le dice Jesús a la mujer samaritana si conocieras el don de Dios si tú conocieras para lo que yo te he crejado a ti te he creado para la santidad te he creado y me 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Es su capacidad de autodestrucción. Es la espiritualidad, hermanos y hermanas. Si queremos una humanidad que garantice su perpetuidad hasta la segunda venida de Cristo y que no acelere su autodestrucción, hay que espiritualizarse. Hay que espiritualizarse. No, no, porque un ser espiritual, un ser espiritual no le hace daño a nadie, hermanos y hermanas. Un ser espiritual no mata, no joroba. No es un ser codicioso, no es un ser lujurioso. Cuánto daño, hermanos y hermanas, hace a la familia, a la sociedad, esta sexualidad desordenada. Si algo provoca como el llanto de una mujer y de un hombre, es un acto de infidelidad, de adulterio, de fornicación. Y esto es el pan de cada día. Un hombre espiritual dice no a esa mujer que quiere seducirlo. Una mujer espiritual dice no a ese hombre que quiere seducirla. No. Entonces, hermanos y hermanas, no nos queda otro remedio que espiritualizarnos. Entonces, si queremos garantizar la perpetuidad de la humanidad hasta que venga Jesús, la humanidad en la cosmovisión cristiana tiene un fin. Somos eternos, pero no aceleremos ese fin que no es el fin del Papa Dios. La humanidad decide autodestruirse. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa y aceleremos la historia. Busquemos la santidad. Hoy celebramos la memoria de un santo con un alto vuelo místico. San Juan de la Cruz. Hagamos hoy lo que él hizo ayer. Que te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jesús en ti confía. Jesús en ti confía. Jesús en ti confía. Amén. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, y la sobra de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos y permanezca. Amén. 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 Amén.